X cubo partido de X menos, por lo que tengo que hacer dividir, ¿vale? Mi hierro me da X cuadrado, que queda menos X cubo, más por X cuadrado me queda por X cuadrado. Yo digo por X cuadrado entre X y dos X. Por X quedo X cuadrado, menos por X cuadrado, por X por menos por X, más por X cuadrado. Y luego 4X entre X menos 2 entre X cada 4, más 4. Entonces el resto me da X. Puede integrar el cociente más recto, partido de X, ¿vale? Entonces esta parte es bastante fácil. Sería X cubo partido de X, más 2X cuadrado partido de X, más 4X. Y ahora para hacer esta, puedo sacar el 8, voy a hacer la parte 8, integral de 1 partido de X menos, pero ahora tenéis que acordar de qué función te daba de derivada de 1 partido de X. Y así se mueve a hacer la parte 8, ¿vale? Y ahora tenéis que acordar de la F a separación de X. La integral de 1 menos X parte de 2 es logaritmo de periodo de X menos. Pero Diego, ¿de esto que no me sale? ¿Se nota igual? ¿Estas divisiones o no? Sí, eso yo lo imagino. ¿Ya sabe cómo hacerlo? Sí. También veo problema con las raíces. Mira esa otra división. Gracias. Gracias. ¿Tú qué te fijas, Diego? ¿Eh? Sí, sí. Bueno, es que ya pasamos de un instante, pero lo que pasa es mucho más fácil. ¿Volvieron? 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 Sí. Perfecto. Pues lo explicamos. Hay que dejar un hueco en. ¿Siete aquí es cuánto? ¿Entre aquí es cuadrada? ¿Siete aquí es cuadrada? ¿Este aquí es cuadrada? ¿Este aquí es cuadrada? ¿Claro? Quatro y menos cinco es cuadrada. Después de aquí, 0. ¿Y 5 es cuadrada? ¿Este aquí es cuadrada? ¿Este aquí es cuadrada? ¿Amenos 5? Menos 5 es cuadrada, ¿ven o 5? ¿Este aquí es cuadrada? ¿Cambio 5 es cuadrada? ¿Cambio 5, 5 es cuadrada? ¿Cero? Y ya no tengo más que hacer por el fin de la de esto. ¡Uhhh! Esto aquí ya no sabía hacerla. No sabía hacerla ni yo. Bueno, pues siempre. Más resto. partido divisor de entrada de 7x cuadrado de 7x cuadrado de 7x cuadrado partido 3 el 5 es el 5x pero para hacer esta integral la voy a separar en dos por un lado voy a hacer 3x partido de 2 cuadrado y por otro 4 partido de 2 cuadrado si en esta simplifico simplifico me quedan 3 partido de x aquí puedo sacar el numero y la integral de 1 partido de x y ponen los cuadrados dos mas 4x partido de x cuadrado encima de 1 parecía yo quedan 3x cuadrado de 1 hay que ir a la menos vale hay que ir a la menos 1 partido de 1 por lo cual es menos 4x ok 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 ok